Superliga Europea, el nuevo engendro ideado por Florentino Pérez y algunos de los equipos más ricos de Europa para destruir lo que conocemos como fútbol hasta día de hoy, ¿vale? Vamos a hablar un poco de este tema, voy a dar mi opinión. Me gustaría que vosotros abajo en la caja de comentarios, pues, opinarais los pro Superliga Europea contra los contra Superliga Europea y que, pues, si sois nuevos, os suscribáis, ¿vale? Like, suscribite, tal, pim, pam, y seguimos, ¿vale? Antes de meterme en materia, quiero una anécdota, ¿no? Una anécdota que se me ocurrió mientras que hoy echaba de comer a les pites, ¿vale? Les pites son las gallinas, ¿vale? Aquí en Asturias decimos pites. Bueno, les pites ponen huevos. Tú, alimentando a una gallina normal, ¿vale? Dejándola un poquitín que ella también se busque la vida por ahí, se mueva, coja ahí sus gusaninos, coma su hierba, lo que ella quiera por ahí, ¿no? Un poquitín con el maíz, el trigo que tú ibas dando y va poniendo huevos. No te sé decir la periodicidad, pero bueno, una gallina normal, adulta, va poniendo huevos. En invierno, cuando hace mucho frío la gallina, pues, por lo que sea, porque no haya tanto sol, porque no se mueva tanto, porque tenga frío, pues pon menos huevos. Entonces tú ahí, pues, o dejar que la gallina siga su transcurso normal o meter ahí potenciación con una cosa que yo no sé si se llama sin realidad, pero aquí toda la puta vida lo llamé ponedora. Compuesto, que tú mezcles con el maíz o con el trigo, y la gallina, pues, pon más huevos, ¿vale? Como que fuerces un poco la máquina a que ponga huevos. Si eches mucha ponedora, la gallina se vuelve loca y empieza a poner huevos a lo loco. Si eches un poquitín, pues, digamos que la empujes, pero sin forzarla en exceso, ¿vale? Sobre todo en esas épocas en las que, pues, que os cuesta más. Claro, puedes hacer una explotación de la hostia y estar cebando la gallina hasta que explote y ponga huevos cada dos horas y muera, ¿vale? La gallina muere y se dinamita, ¿vale? Imaginemos que tenemos una gallina que se llama fútbol. Una gallina que se llama fútbol. Va poniendo, ¿eh? Huevos, ¿eh? Va dando cosines, va dando beneficios, va dando cosines. Pim, pam, pim, pam, ¿eh? La liga, pum, huevos, pum, pum. La Copa de Europa, poniendo huevos, pum, la recopa. Hostia, que se nos queda corto de huevos, que aquí ya no estamos sacando. Vamos a poner y ponedora, pum. Copa de Europa afuera, entra Champions League, entra, se va UEFA, entra Europa League, entra Confederaciones Cup, su puta madre no sé qué, no sé cuánto. La gallina ya va forzando la máquina, ya vas poniendo y más Tobía, más Tobía, pum. Un poco más de ponedora, ¿eh? Partidos de la liga los llevamos a Miami, pum. Supercopa de España la llevamos a los Emiratos, pum. Supercopa de Italia a tomar por culo, pum. Pum, seguimos con la ponedora, pum, Eurocopa por toda Europa, pum. Seguimos forzando la máquina con la UEFA, pum, la FIFA, pum, Qatar, pum. Más ponedora, la pita ya, los huevos, sacándolos cada cinco minutos, huevos por culo que el pulo, pum, pum, pum. Petardeando huevos a fuego, pum, 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 pum. Ponedora, ponedora, ponedora. Y llega un momento en que dice, Florentino, me cago en tu puta madre. Ya no vas a comer más trigo, no vas a comer más maíz, vas a comer ponedora pura, hija de puta. Superliga Europea y a tomar por culo hasta que explote la gallina. En ese momento, el ojete de la gallina quedó como la puta entrada del túnel del Negrón. Y eso, ye, donde estamos ahora mismo, entrando en un putu túnel de locos. Sé que a lo mejor no hay el mejor ejemplo, ¿vale? Pero es que se me ocurrió, y se me ocurrió así un poquitín, digo, joder, macho. Cago en Dios, el fútbol parece una pita que la estamos explotando hasta que reviente. Y es lo que está haciendo ahora mismo el tema de Florentino y la Superliga Europea. Que previamente, escúchame, que esto no digo ser Florentino, ¿eh? Aquí todos fueron metiendo y petardazos. Porque la FIFA tiene lo suyo. Porque la UEFA tiene lo suyo. Porque la Liga tiene lo suyo. Pero ahora, la FIFA, la UEFA y la Liga, y la Liga italiana y todos estos ligues... Cocha, joder, que ye topo la aficionado y solidaridad. Cómeme la polla. Poner un partido a la una a la tarde, ye solidaridad, ¿pa quién? Pa' los chinos. Llevar la Supercopa de Europa a los Emiratos, ¿pa quién ye? Pa' nosotros también, ¿eh? Pa' el Pro B del Valencia que quiere ir a ver allí a... Claro, habrá gente del Valencia en los Emiratos Prúvinos. Habrá que ir allí a la Supercopa de Europa. O sea, la Supercopa de España, ¿eh? O el Mundial a Qatar, ¿eh? A que muerra gente allí construyendo estadios como si fuese aquello... Cuando estaban construyendo las pirámides. Lo mismo. Joder, pero luego las pirámides, no sé cuántos miles de años después, mira cómo les valoramos ahí. Pues llegarán dentro de 4.000 años y dirán, mira los estadios que se hicieron en Qatar. Ahí murieron una pila gente. Tú sabes la pila gente que murió hace un selfie, ¿sabes? Bueno, en fin. Hipotenusa, la hipocresía. Y ahora, como ven que se os está acabando el chollo, como ven que aquí puede haber un punto de inflexión, pues está explotando por todos los sitios. Parte de la base de que a mí, yo os lo digo de corazón, a mí, que se pire el Madrid, el Aleti, el Barça, y todos estos a jugar a su puta NBA, NFL particular, me suda los cojones. Porque yo, la primera división, no la veo. Puedo verte un Madrid-Barça. Cuando jueguen, un Madrid-Aleti, un Barça-Aleti, ¿vale? Si me pilla. Porque yo lo que veo es el Sporting. Y veo partidos de segunda, porque veo de tal Sporting. Si el Sporting tú ves en primera, vería partidos de primera. Si juegan a la misma hora, para que te entiendas, un Barça-Madrid que un Sporting-Huesca, pues vería el Sporting-Huesca. ¿Sabes? O sea, eso ya vamos a partir de esa base. Y yo, yo, porque yo soy del Sporting. A mí el resto de equipos me tiran los cojones. Entonces, sí que es cierto que disfruté como un conejo el otro día viendo el PSG-Bayern. Pero claro, disfruto viéndolo una vez al año. Una vez al año. Si me lo pones cada 15 días, igual digo, mira, otra vez el puto PSG-Bayern, tío. Me quedan pesados que son, coño. ¿Sabes? Vería la semifinal o la final o lo que fuera. Pero bueno, estos se piden. O se quieren pirar. 12 más 3 más 15 más 20 al final en total. Bueno, eso ya, si queréis, busquéis la información. Todo Dios está diciéndo, o sea, va a ser una fase de grupo. La peña haciéndose un espajes mentales, ¿eh? Escucha, que igual llegó apísimo, ¿eh? Igual llegó la nueva NBA. La única diferencia es que la NBA y la NBA y la NFL y la NFL, amigo. Y aquí no vas a poder hacer una NBA ni una NFL porque si te fijas la Euroliga de baloncesto que la ve a su puta madre. ¿Sabes lo que te digo? Porque no llama la atención ni la vigésimo, quincuagésima parte de la NBA. ¿Sabes? Pero bueno, ya es lo que hay. Entonces, que ahora, por lo visto, va pa'lante. Yo pensaba que era un poco un tira y afloja, pero parece que va pa'lante. Hoy, de hecho, Florentino, por lo visto, va a hablar por la tele en el chiringuito a las 12. Habrá que verlo. Porque al final hay el presidente. Y el presidente del Madrid, que va a traer. Y el presidente de la historia esta también. Otra historia, porque a ver quién cojones arbitra todo eso. Porque los árbitros, en teoría, van de la FIFA o de la UEFA. No sé cómo coño lo van a hacer, pero bueno, quieren empezar en agosto. Estoy así, ¿eh? Estoy así, funcionando, funcionando. Y, de hecho, la UEFA ya tomó medidas y ya dijo que paralizaba la Champions y la UEFA y que los volaba por los aires. O sea, ahora mismo, la Champions, ahora mismo, si sigue la UEFA en plan, ya la tienen ganar el PSG. Porque están Madrid, Chelsea y Manchester City, que esos tres están metidos en la movida. Entonces, el PSG, como no entró, de momento, pues dijeron que supongo que ganará la Champions. Él. Y luego, en Europa League, pues por ejemplo, no sé quién están, pero sé que está Villarreal, Manchester United se iría a tomar por culo y no sé qué más equipos habrá por ahí. Pero bueno, de momento, el Borussia Dortmund, Bayern, PSG, franceses y alemanes no entraron. Por cierto, el tema de cómo van a entrar ahí va a ser siempre 15 fijos, 15 fundadores, que me suena a una secta de la hostia, los fundadores, los padres fundadores, que se van a enfundar una pila pasta de la hostia. O sea, va a ser una locura en cuanto a dinero. A dinero va a ser aquello como lobo de Wall Street. Hay barcos putes y lo que queráis. Porque eso va a ser un desfase. Los equipos van a inventar una overpower, van a tanquearse el mundo con los presupuestos que van a tener. Y evidentemente, es que no sé de qué sirve tener a esos equipos en la liga cuando van a tener un busteo impresionante respecto al resto. No lo veo ni medio normal. Yo, de hecho, veo bien que la liga diga que no nos deja participar en la liga. Y si no, yo os pondría una limitación impresionante. Diría, escúchame, el límite salarial a los equipos que juegan Superliga Europea en cada alineación máximo X millones de fiches. Y ya está. Por ejemplo, yo qué sé, el Madrid, pues que tienen vapea, no sé quién, no sé cuánto, que cobren 30 kilos cada uno. Porque pueden pagarlo porque están trincando de ahí. No, no, en la alineación máximo, pues alinear 150 millones. Y diciéndome a mí aquí lo que cobran los jugadores. Por decirte algo, ¿eh? O sea, una cosa que se me ocurrió ahora, porque es que si no, no tienes manera de controlar. ¿Dónde va el Sporting subiendo a primera y tocando y jugando contra el Madrid? Ahora mismo ya hay una cosa de locos, por ejemplo. Dicen, el Madrid si te mete menos de 5 vas que chute, ¿sabes? Pero para encima si llegues ahí con unos equipos hiperinflados que van a tener a todos los mejores jugadores del mundo, cualquier jugador que mínimamente despunte va a ir para cualquier equipo de esos porque van a poder pagar al equipo lo que quiera y pagar al jugador lo que quiera. Porque van a ir hiperbusteados, no va a tener ningún tipo de sentido, no van a poder competir en igualdad en ninguna de sus ligues. Vería bastante bien que los mandaran a tomar por culo de las ligues. Me parecería perfecto. A mí, escúchame, perfecto. Aquí en España, es que Lopi no vamos a ver más el Sporting contra el Madrid, no vamos a ver nunca más un Sevilla-Barça. Me la pela. ¿Por qué me la pela? De verdad te lo digo, ¿eh? Porque yo soy del Sporting, a mí da mi igual. Claro, si tú eres del Barça, pues entiendo que quieras que te en la Liga, que gane la Liga, que gane la Copa, que gane la Supercopa, que gane la Champions League, que gane la Europa League y que gane también la Superliga Europea con la Copa Intercontinental y la puta que lo parió. Entiendo que quieras eso, aplastar a todo el mundo como si fueses una hormigonera y fueses echando cemento por arriba. Pero, ¿qué quieres que te diga, hermano? Que no puede ser todo, tío. No puede ser todo. Aquí yo creo que, joder, es que si no, ¿en qué principio de igualdad parte el deporte? Ya te digo, sí, porque decir que sales 11 contra 11, pero escucha, la probabilidad que tenga un equipo humilde de meter ahí una mano ahora a un Madrid, a un Barça, a un Atleti, ya ahí es difícil. Imagínate con esa busteada. ¿Dónde vas? ¿Cómo compites ahí? ¿Qué haces? No puedes hacer nada. Mamar, mamar y mamar. Y siempre va a ser la misma Liga, porque siempre van a estar los tres arriba que jueguen la competición europea esa, porque van a ser los que más pasta tengan, los que mejores jugadores tengan y los que más se puedan permitir toda la historia. Por otra parte, tal la variable de que esto sea una presión a la UEFA, para que modifiquen la Champions, que de hecho acaban de sacar la UEFA, nada, una modificación de la Champions, que ahora metes más equipos todavía en la Champions, con dos grupos, no sé qué, con repesca de octavos, una movida. La Copa de Europa, tío, eran los campeones de cada liga y metís ahí a los mejores, luego los terceros, los segundos, luego es que si el que entraba porque ganaba, no sé. Tío, no puede ser, joder. No puede ser. No estás premiando realmente a los mejores. Estás metiendo ahí una competición que cada vez ocupa más equipos, que cada vez empieza antes, que tienes la previa de la previa de la previa en agosto, que estás viendo ahí un Hattner Spenogrin de Israel contra el Nakarnusta de Rusia y dices, ¿tú qué cojones ya esto? Es que eso no creo que lo vea nadie más que los aficionados de esos equipos, ¿sabes? Y nunca van a llegar a nada en la Champions. Nunca van a tener esa opción en la Champions de decir, hostia, entremos en grupos. Ni siquiera. De hecho, en la fase de grupos de la Champions, ¿qué la ve? Salvo que sea un grupo llamativo o que sea el partido vital. Nadie lo ve, joder. La mitad de los partidos de fase de grupos de Champions, el tercer partido, o sea, perdón, el sexto partido o el quinto partido si el equipo ya va muy bien, ya no los ven porque los equipos ya hasta roten en Champions. Porque abusen, joder. Hay grupos que abusen, coño. Hay equipinos ahí en la Champions que entran y meten ellos unos vacunés de la Virgen. Partimos de esa base. La Champions, ¿qué utilidad tiene? ¿Qué está haciendo la Champions? Jodela. Y ahora estos lleguen y presionen. No lo sé. Yo no sé cómo veis vosotros esto. A mí me da igual que lo hagan, yo os lo digo. A mí, si lo hacen, vería perfecto que lo hicieran y que mandaran a tomar por culo de España al Barça, al Atleti, al Real Madrid, que mandaran a tomar por culo de Inglaterra a los otros, que se mataran entre ellos y cuando esa mierda la gente canse de ver siempre los mismos partidos repetidos y repetidos y repetidos, pues que cojan y digan ahora queremos volver. Pues empecéis abajo, amigo. Venís aquí a jugar contra el Alangreo. Venga, empecéis por ahí. Tercer RFF o cuarta RFF o como cojones se llame esta puta mierda. Que yo no sé ni cómo se llama tampoco la segunda división B porque lo de España con las divisiones también mete miedo. Mete miedo. Espero que el Sporting nunca baje para allá porque si no, parece que Wittar más perdiu que una trucha metía en un estanque patos. Luego la FIFA. La FIFA a su movida. La FIFA presionando que los jugadores que tengan esos equipos que no van a poder jugar con sus selecciones. Ojo al tema, eh. Ojo a la hostia. Ojo a la hostia. Porque en teoría si los mejores jugadores del mundo están en esos equipos y los jugadores que tengan esos equipos no pueden ir con las selecciones y las selecciones van a ser pues no sé. Imagínate una selección por decirte algo sin Mbappé. Una Francia sin Mbappé. Una Brasil sin Neymar. Es que dices tú joder pues que hasta las selecciones van a quedar mermás. Hasta los mundiales van a perder. A ver, interés no van a perder. ¿Sabes? Pero ¿por qué un mundial? Un mundial al final joder pues coño son los países contra los países. Pero que no vas a tener a los mejores jugadores. ¿Sabes? Va a estar en su puta casa el mejor delantero de Francia mirando porque está jugando en ese equipo o el mejor delantero de Inglaterra o el mejor brasileño. Y la hostia. Y la hostia. No sé tíos. A mí me parece un auténtico engendro a la movida esta. Eso sí. Creo que la UEFA la FIFA y esta peña van a juntarse y van a modificar alguna cosa en cuanto a competiciones tipo Champions Europa Liga y demás. Porque tan viendo que estos a la mínima se monten un chiringuito y os privado y a tomar por culo toda la bicicleta y por mucha presión que esté haciendo ahora FIFA, UEFA y todo esto al final yo creo que van a tener que entrar por el Aru. Y algo va a pasar ahí. No sé el qué pero algo va a pasar. No sé si esta historia seguirá adelante o no. Quiero vuestra opinión abajo en comentarios y bueno pues yo creo que mi opinión está clara. A mí tres cojones me importa que estos hagan una liga privada ahí que se monten el chiringuito y que amasen todos los millones. Supongo que de esa forma bajarían los ingresos televisivos en cuanto a la liga española por ejemplo. Vale, no tal Madrid va a ser el Atleti. Vale, los derechos televisivos van a caer. Bueno, pues entiendo que la burbuja desinflará. Simplemente será eso. La burbuja desinflará los precios de los jugadores tendrán que bajar los salarios de los jugadores tendrán que bajar y la competitividad y la igualdad llegará un poquitín más. ¿Vale? Por el hecho de que coño no te va a poder llegar un equipo y meterte la ventilada de tu jugador porque tú también vas a tener más o menos salvándoles diferencias jugadores parecidos dineros parecidos. Al final aquí lo único que tengo claro es que el aficionado parece que suda la polla a todo el mundo. ¿Sabes? Porque de ellos lo que quieren es que tú veas por la tele y pagues. Y tú veas por la tele y pagues. ¿O acaso un aficionado del Madrid va a poder ir cada 15 días a Liverpool a Manchester a Turín ¿Sabes? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que a lo mejor el aficionado del Madrid que aquí en España viva en Vigo pues podrá ir a ver al Madrid contra el Celta de Vigo o el que viva en Valladolid pues podrá ir a ver el Valladolid contra el Madrid o el que viva en Mallorca pues irá a ver el Mallorca contra el Madrid ¿Sabes? Una vez al año que era su ilusión a lo mejor porque no puede permitirse vivir en Madrid o ir al Bernabéu. Pero bueno premiamos a los aficionados del Madrid o del Barça o del Atleti que vivan en Turín y en Manchester. ¿No? Claro. Pero veremos cómo evoluciona todo esto. Yo ya sabéis que si hay alguna novedad más pues a lo mejor me hago otro vídeo y os lo comento por aquí pero me gustaría saber vuestra opinión. ¿Vale? Venga. Un abrazo a todos más todontes Números 1 Cracks Hidolos Genios Nos vemos en Twitch Voy a estar en Twitch ahora por la noche No sé qué haré pero voy a estar por Twitch ¿Vale? Venga. Chao.